Gracias. Esta es la efeméride de un 27 de abril. En 1911 nació Antonio Sastre. Fue un jugador de fútbol argentino que se atacó en las décadas de 1930 y 40. Jugaba de delantero. Trayectoria Independiente de Avellaneda, São Paulo de Brasil y Gimnasia Grima de la Plata. Con Independiente ganó Primera División de AFA 1938-39, dos Copas Ibarguren, dos Copas Aldao y Copa Escobar. Con São Paulo logró tres campeonatos paulistas 43-45-46. Con Gimnasia Grima de la Plata ganó Segunda División de AFA 1947. Con la Selección Argentina ganó dos Copas América 1937-1941. Falleció un 23 de noviembre de 1987. En 1962 nació Ángel David Comiso. Es un ex futbolista y director técnico argentino. Actualmente dirige al Club Centro Deportivo Municipal de la Primera División de Perú. Debutó en Talleres de Córdoba, luego River Plate, en México Tigres, Club León y Monarcas Morelia, América de Colombia, Banfield y Atlético de Rafaela. Campeón con River Plate, Primera División de AFA 1990. Dos torneos Clasura 2002-2003. Un torneo de apertura en 1991. Con Morelia logró torneo de invierno en el año 2000. Con Argentina fue subcampeón del mundo en Italia en 1990. Como entrenador con Universitario de Deportes ganó dos campeonatos de Perú 2013-2020. Con Morelia logró Supercopa de México 2014. En 1939 nació Néstor Martínez Rea. Fue un futbolista argentino que se desempeñaba como arquero. Trayectoria. Debutó en Atlanta en 1958. Luego Boca Juniors, Colón de Santa Fe, Peñarol de Uruguay, Estudiante de la Plata, Banfield. En Grecia, AEK Aten y Apolón Mirnik. Campeón, con el equipo Genéis, Primera División de AFA 1962-64-65. Con el equipo Pincharrata ganó dos Copas Libertadores de América 1969-70. Con Peñarol logró Campeonato Uruguayo 1967. Falleció un 3 de junio del año 2005. En 1943 nació Enzo Genoni. Fue un futbolista y director técnico argentino. Jugaba de delantero. Y debutó profesionalmente en Vélez Sárfil 1962. Luego Racing Club de Montevideo. Platense. Rosario Central. River Plate. Independiente. Y Club Torreón de México. Campeón con los rojos de Vallenera. Primera División de AFA 1971. Falleció un 14 de diciembre de 1998. En 1998 nació Cristian Romero. Conocido como Cuti Romero. Es un futbolista argentino. Juega de defensor. Y su equipo actual es el Tottenham de Inglaterra. Trayectoria. Belgrano de Córdoba. En Italia, Génova, Juventus y Atalanta. Con la selección argentina ganó la Copa América en Brasil 2021. Copa de Campeones Conmebol. UEFA 2022. Y la Copa Mundial en Qatar 2022. Y por último, en 1936 nació Néstor Tito Goncalves. Fue un futbolista y entrenador uruguayo. Capitán y líder parte de la historia del Peñarol partícipe de la época dorada del club. En la década de los años 60. Único favorista uruguayo que jugó seis finales de Copa Libertadores. Con la aurinegra ganó nueve campeonatos uruguayos. Cinco de ellos de manera consecutiva. En el primer quinquenio de oro del club. Desde 1958 a 1962. Fue tricampeón de América y bicampeón del mundo. Hoy en día es considerado un ídolo de la afición aurinegra. Se retiró en 1970 en un partido contra Cerro. Representó a su país Uruguay los mundiales Chile 62 e Inglaterra 66. Récord. Jugador con más partidos jugados en Peñarol con 574 partidos. Jugador con más títulos en Peñarol con 21 títulos. Y récord compartido con Roque Gastón Máspolis. Falleció un 29 de diciembre del año 2016. Esto ha sido Deporte en el Recuerdo. Será hasta el próximo partido. Abrazo de gol.